¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar la resolución de los simulacos 3 y 4 de la parte de medicina interna que me corresponde. Empezamos entonces con simulacro número 3. ¿Qué tenemos en la primera pregunta? 35 años, acude a emergencia por presentar palpitaciones, cambios de conducta y disnea. Al examen fácil es ansiosa, sudoración y piel caliente. Presión normal, frecuencia cárdeca 130, taquicárdica. Respiratoria aumentada también 28. Tiroides 2.5N, o sea, tiene un bocio difuso y no doloroso. Taquicárdica. ¿Qué sospechan acá? Una paciente ansiosa con palpitaciones tiene un bocio difuso. Sospecha de hipertiroidismo. ¿En qué pensarían como una causa del hiper? Una enfermedad de Greis-Basedo. Recuerden que la causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Greis-Basedo. Y la característica justamente es que es un bocio difuso. No nodular. No nodular. Es la característica de Greis-Basedo. Fosio difuso. Recordar que es la principal causa de hipertiroidismo. Bueno, ¿en qué le pedirían pensando en eso? Obviamente, hormonas tiroideas. Entonces, hay que recordar que la principal causa de enfermedad de Greis-Basedo, perdón, de hipertiroidismo es el Greis-Basedo. Esta enfermedad tiene una triada clásica, ¿no? ¿Cuál es? Es en los gráficos, ¿no? Bocio difuso hipertiroideo. Bocio hipertiroideo. Repito esto porque el bocio puede ir con hipo, hiper o no funcionante también. Bocio hipertiroideo, ¿qué más? Exoftalmosis mixedema pretibial. Es la triada clásica de Greis-Basedo. Como es lo clásico, no siempre está presente, ¿no? Entonces, de los tres signos de la triada, ¿cuál es el más frecuente? El bocio difuso, ¿no? ¿Cuál es el menos frecuente? El mixedema pretibial. ¿Y cuál es el más específico? También el mixedema pretibial. El mixedema pretibial es el signo menos frecuente, pero es el más específico de enfermedad de Greis-Basedo. Por ejemplo, te ponen un caso como el anterior, donde te ponen taquicardia, ansiedad, tremor y nada más que el mixedema, suficiente para Greis-Basedo. O sea, es el signo menos frecuente, pero el más específico de enfermedad de Greis-Basedo. Lo más frecuente es el bocio y la triada clásica, bocio hipertiroideo difuso, difuso, no nodular, exostalmos y mixedema pretibial. Como es lo clásico, no siempre está frecuente. Entonces, principal causa de hipertiroidismo es enfermedad de Greis-Basedo. Si no es Greis, ¿qué otras causas tienen de hipertiroidismo? Dos más. ¿Cuáles son las tres más frecuentes? Uno, Greis-Basedo. Después, el adenoma tóxico. Y luego el bocio multinodular. Bocio multinodular, adenoma tóxico, pero la más frecuente es la enfermedad de Greis-Basedo, como las principales causas. Recordando que el bocio puede ser hipertiroideo, hipotiroideo, incluso eutiroideo. 45 años que presenta una glicemia en ayunas de 118 y 135, tomados en días diferentes. Conducta a seguir. ¿Cuánto es lo normal de glucosa? De 70 a 100, ¿no es cierto? Para hablar de diabetes mellitus, tiene que ser mayor o igual de cuánto? Mayor o igual de 126. Pero, ¿una sola toma? Te piden dos tomas, ¿no es cierto? Si tienes una toma para diabetes y otra que no es para diabetes, ¿cómo lo confirmas? Con un test de tolerancia a la glucosa, ¿no? ¿Cómo se llama cuando la glucosa se encuentra acá? Basal en 118. ¿Qué nombre recibe eso? ¿Intolerancia? No, no. Glucosa alterada en ayunas. Recuerden que la glucosa normal va de 70 a 100. Para hablar de diabetes es mayor o igual de 126. Ese rango que queda en el aire, digamos, entre 100 y 126 basal es glucosa alterada en ayunas. Así se llama. Intolerancia a la glucosa es con el test de tolerancia a la glucosa, en el cual dos horas pos debe ser menos de cuánto? Menos de 140. Si está entre 140 y 200 se llama intolerancia a la glucosa. En el test de tolerancia a la glucosa, si la glucosa está entre 140 y 200 se llama intolerancia a la glucosa. Recién con esa, el mayor o igual a 200 es diabetes mellitus. Entonces, acá hay que pedir un test de tolerancia a la glucosa. Recuerden que diabetes se define como glicemia mayor o igual a 126 en dos tomas, en días diferentes. ¿Acaso la medicina tiene una toma positiva? ¿Cómo lo confirmas? Con el test de tolerancia a la glucosa, para definir si es o no la enfermedad. Recuerden que la glucosa basal entre 100 y 126, como la que está acá, 118, se llama glucosa alterada en ayunas. Intolerancia a la glucosa es con el test de tolerancia a la glucosa. Cuando salen 140 y 200. Tanto intolerancia a la glucosa como glucosa alterada en ayunas se llaman estados de prediabetes. La prediabetes o puede ser glucosa alterada en ayunas o puede ser intolerancia a la glucosa. Y ya saben que actualmente eso se tiene que manejar con metformina incluso. 30 años, consulta por debilidad, anorexia, náuseas, vómitos, diarreas y pérdida de peso. Antecedente, tuberculosis pulmonar. Hace 3 años, al examen, hiperpigmentación cutánea. Deshidratada, lengua con múltiples máculas hipercrómicas. Pigmentación de mucosas, ¿no? Esta hipotensa. Y a pesar de la hipotensión le ponen fluidos y no responde a fluidos. A pesar de la filoterapia la hipotensión no mejora. ¿Qué pensarías que tiene la paciente? Síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética, falla suprarrenal, diabetes, hipotiroidismo, cirroides hepáticas. Bueno, yo creo que con la hiperpigmentación cutánea, ¿a qué más te acerca el diagnóstico? A un Addison, ¿no? A una falla suprarrenal. ¿Por qué no puede ser SIHAT? ¿Qué tendría que haber para que sea SIHAT? ¿Qué tiene que haber? ¿Cuál es el dato del laboratorio que tiene que haber en SIHAT? Hiponatremia, ¿no? O sea, tiene que haber hiponatremia. Y suelen ser hiponatremias crónicas asintomáticas. Crónicas asintomáticas. O sea, pacientes eubolémicos. Eubolémicos, ¿ya? Generalmente se debe a problemas pulmonares o cerebrales de cualquier tipo. Neoplásicos, vasculares, infecciosos, desde un microcítico pulmonar, desde hemorrágico u otra cosa. O sea, SIHAT por lo general se debe a patologías pulmonares y a nivel central cerebral. De cualquier tipo, a cualquier índole. Y va con hiponatremia, por lo general crónica asintomática. La diabetes. ¿Por qué diabetes, no? Tendría que haber, pues, polidirse a poliguria, pérdida de peso. Tiene algunos signos, pero no va, pues, con hipotensión, salvo que tenga una infección sobreañadida, ¿no? Hipotiroidismo. Un paciente con hipotiroidismo descompensado. ¿Cómo se llama el máximo grado, digamos, de descompensación del hipotiroidismo? Coma, mixedematoso o estado mixedematoso. ¿Cómo se presenta el coma o estado mixedematoso? ¿Con coma? No, pues, el paciente ya se muere ahí, ¿no? ¿Cómo se presenta el estado mixedematoso? O coma mixedematoso, mal llamado, ¿no? Trastorno de conciencia, simplemente. E hipotermia. Hipotermia, trastorno de conciencia, de somnolencia, en un hipotiroidismo, coma mixedematoso o estado mixedematoso. Mortalidad en el Perú, 100%, ¿no? Todos se mueren. ¿Por qué? ¿Cómo se maneja el estado mixedematoso? Levotiroxina. ¿Por qué vía? Viendo venosa, vía parenteral. Ese medicamento acá no existe. No existe, pues. Entonces, ¿qué intentamos dar? Por son tanazogástrica, vía rectal, levotiroxina. Pero como es mixedematoso, toda la mucosa también está edematizada. El medicamento no se absorbe. Esos pacientes se realizan en el hospital unos 6 pacientes. Todos se han muerto. O sea, mortalidad casi 100%. O sea, estado mixedematoso, trastorno de conciencia y hipotermia, en un hipotiroideo. Cirroides hepática. Hiperpigmentación también puede ir con cirroides hepática, ¿no? A la larga. Pero no hay, pues, acitis, edema, circulación colateral. Los estigmas hepáticos no te ponen. ¿Qué tenemos para falla suprarrenal aparte de la hiperpigmentación? ¿Cómo van? Hipotensión, hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia. Hipotensión, hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia. Insuficiencia suprarrenal. ¿Qué no se producen? Corticoides, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción de los corticoides? Son hormonas de estrés, ¿no? Hiperglicemiantes. Son hormonas hiperglicemiantes. Falta cortisol, más posibilidad que haga hipoglicemia. ¿Qué otra acción tienen los corticoides? ¿Qué hacen los corticoides aparte de ser hiperglicemiantes y ser inmunosupresores? Te permiten la acción de las catecolaminas. Eso les mencioné que era en una clase. Los corticoides te permiten la acción de las catecolaminas. O sea, si no hay corticoides, las catecolaminas no van a funcionar. No pegan, no funcionan. Entonces, si no funcionan las catecolaminas, ¿qué va a haber? Hipotensión, por eso. Que no responde al tratamiento. Por eso que por más que está chocado, le pone fluidos, fluidos. Tres cloruros no responde. ¿Qué es raro? Puede ser una falla superrenal, porque las catecolaminas no responden por la falta de corticoides. ¿Qué más? Es falla superrenal de la cortea superrenal. O sea, falla la zona glomerular, fascicular, retricular. Hemos hablado de los corticoides. ¿Pero qué más se produce? Mineral o corticoides. ¿Cómo quién? Como aldosterona. O sea, tampoco se produce el ocerona. ¿Y qué hace el ocerona? ¿Cuál es su acción? A nivel del túbulicolector. Reabsorbe sodio y agua y bota potasio. Si no hay aldosterona, no se produce aldosterona, no hay quien reabsorba sodio y agua. En conclusión, hiponatremia. Y no hay quien bote potasio. En conclusión, hipercalemia. Por eso que hay hipotensión y polisemia, falta de corticoides, hiponatremia, hipercalemia, falta de mineral o corticoides, como aldosterona. ¿Por qué se produce la hiperpigmentación? La hiperpigmentación es útil, incluso clínicamente, para diferenciar una falla superrenal primaria de una secundaria. Es primaria cuando el problema está en la corteza suprarrenal. Y es secundaria cuando el problema está en la hipófisis. Recuerden que la corteza suprarrenal, ¿quién le simula? La ACTH, que se produce en el lóbulo anterior del hipófisis. O sea, cuando el problema está en la misma clánea suprarrenal, o sea que la superrenal misma no produce nada, es primario el problema. Y es secundario cuando no se produce ACTH a nivel del hipófisis. Entonces, clínicamente, ¿puedes diferenciarla así? Un punto es la hiperpigmentación. La hiperpigmentación solo se va a presentar en qué problema, primario o secundario. Solo en el primario, cuando falla la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Como no se produce cortisona en la serona, esto es sensado por la hipófisis. Y para intentar que la glándula produzca más hormona, ¿qué produce? ACTH, apastos. Mucha ACTH. Pero esa ACTH va junta con qué? Con los hormones simulantes de melanocitos. Esa ACTH se produce junto con los hormones simulantes de melanocitos. Entonces, como la ACTH está muy aumentada, también están muy aumentadas los niveles de hormones simulantes de melanocitos. Por eso es que hay hiperpigmentación. Solamente en la falla suprarrenal primaria, que es la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison se llama a la insuficiencia suprarrenal primaria. A la secundaria no. Ese no es Addison, es secundaria simplemente. La falla suprarrenal secundaria puede ser parte, por ejemplo, ¿de qué? De un síndrome de Sheehan, ¿no es cierto? De Sheehan. En un panhipopitarismo, posparto o ponte, puede haber falla suprarrenal secundaria, pero como parte de un Sheehan. O sea, la hiperpigmentación, ¿solamente en qué pacientes? Los primarios. ¿Qué más me puede acompañar un Addison? Que es frecuente y te suelen confundir. Vitíligo. El vitíligo se pregena también en la falla suprarrenal primaria. ¿Pero por qué, doctor? Si no es hiperpigmentado, también está blanco. Puede haber vitíligo. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal causa a nivel mundial de enfermedad de Addison? O sea, falla suprarrenal primaria. Principal causa. La adrenalitis autoinmune. A nivel mundial es la adrenalitis autoinmune. Y como es autoinmune, todas las autoinmunes van de la mano, ¿no? Siempre van juntitas. Por eso que puede ir junto con vitíligo. No se sorprendan, no se extrañen, no digas que te quieren confundir. Que te pone un clásico Addison con vitíligo. O sea, hiperpigmentado y también vitíligo. Puede estar presente incluso en 10 a 20% de los casos de enfermedad de Addison. Acá en el Perú, ¿cuál es la principal causa de enfermedad de Addison? Tuberculosis superrenal. Tuberculosis. Por eso que te ponen el antecedente, ¿no? Tuberculosis pulmonar. En el mundo es adrenalitis autoinmune. Como es autoinmune, puede ir acompañado también de vitíligo. ¿Cómo este paciente, cómo lo manejarían? ¿Qué le darían? Hidrocortisona. El manejo inicial es con hidrocortisona endovenosa. De esa manera, va a haber catecolaminas y el paciente va a poder responder a la fluioterapia. ¿Cuál es el cuadro clínico de una falla superrenal? El mismo que te ponen acá, clásico, así. Anorexia, náuseas, vómitos, diarreas, pérdida de peso. Suele ser así el cuadro. Clínicamente hablando. Entonces acá hay varias cosas que pueden aprendernos de esta pregunta. Causa de falla superrenal. ¿Cuál es la alteración bioquímica que suele haber? ¿Saben? Hiponatrina, hipercalemia, hipolisemia, hipotensión. Entonces acá, falla superrenal sería primaria, ¿no? Recuerden que la hiperpigmentación se ve en la forma primaria. 35 años, diagnóstico de TBS pulmonar en tratamiento, que presenta un cuadro agudo de podagra. ¿Cuál de los medicamentos indicados debería suspenderse? Si no les pondrían alternativas, ¿cuál responderían en primer lugar? Que cause pericemia. Piracinamida. Piracinamida. Acá, pucha, no hay piracinamida. ¿Cuál es el otro? Etambutol también. Obviamente es un R más alejado, ¿no? El R más frecuente con etambutol, ¿cuál es el clásico? Neuritis óptica, ¿no? O sea, si te pondrían acá, piracinamida, piracinamida, marcas, ¿no? No hay piracinamida, bueno. Podría ser etambutol, pero no es muy frecuente con este fármaco. Ya saben que en TV te van a preguntar siempre dosis, ¿ah? Acá sí están para que te las aprendas. Y su nacida, recuerda que me produce hepatitis, neuropatía periférica por deficiencia de vitamina B6, lo que es la piridoxina. También me da lo que es lupus inducido por fármacos. Ese lupus por fármacos va con qué anticuerpos? Antique, antistona, ¿no? Antistona. Rifampicina me da una hepatitis colestásica, o sea, aumento de enzimas de colestasis, como sosfatasa alcalina, ¿no? O gamagutanil transpeptidasa. Recordar que hablábamos de RAN hepático, RAF hepático, cuando las enzimas, transaminasas o FA, se elevan más de 5 veces sin síntomas, o más de 3 veces con síntomas. Hablamos de RAF hepático. Piracinamida clásicamente es hiperglicemia. ¿Saben por qué? Porque este fármaco actúa sobre todo a nivel intracelular, a nivel intracelular, dentro del macrófago actúa. Etambutol, lo clásico es la neuritis óptica. ¿Cómo se presenta ese cuadro? ¿Con qué clínica? ¿Recuerdan? ¿Cuál es su clínica de la neuritis óptica? Amaurosis y dolor ocular a la movilización. Amaurosis y dolor ocular a la movilización. O sea, no veo nada y me duele el ojo cuando lo muevo. Neuritis óptica. Clásicamente, ese signo o síntoma, ¿con qué patología se relaciona? ¿Con qué enfermedad? Esquerosis múltiple, ¿no? Un joven que presenta ese cuadro clínico, de arranque, plantea esquerosis múltiple. Pero acá en el Perú, ya saben, mejor pregúntale primero si no recibe esquema para tuberculosis. Puede ser. Neuropatía periférica también y hiperuricemia, aunque esto como les digo es más frecuente con pitacinamida. Te lo pueden poner. Falda K1, ¿no? Estreptomicina. ¿Cómo? Este... Dosis. 15 miligramos por kilo, ¿no? A 15 por kilo. Dosis máxima del estrepto. Un gramo al día. El estrepto, ¿qué cosa es? ¿Qué es antibiótico? Un amino glucócido. Actúa como inhibiendo a la subunidad ribosómica, ¿cuál? La 30S. Subunidad ribosómica 30S. Así actúa la estreptomicina. ¿Cuáles son sus RAMs? Ototóxico, nefrotóxico y bloqueo neuromuscular. Ototóxico, sobre todo, ¿no? Nefrotóxico y bloqueo neuromuscular, como toda mi no glucócido. La ISO, recordar, por favor, que es bactericida en los vacilos extracelulares de replicación rápida. Es bactericida potente en los vacilos de replicación rápida, extracelulares, los cuales están en las cavernas. Esa isonacida te mata al 90% de los vacilos en los primeros 10 días. Al 90%. Por eso que a las dos semanas el BK puede ser negativo en el paciente. Recuerden que el BK se negativiza a las dos semanas. Una vez que el isonacida te ha matado a los vacilos activos, se vuelve bacteriostático. O sea, primero es bactericida y después es bacteriostático, el isonacida. ¿Bacteriostático sobre quiénes? Sobre los vacilos en reposo. Los latentes, los silentes. ¿Que se encuentran en dónde? En el casio y en los macrófagos. ¿Y quién actúa en el casio? La rifampicina, bactericida en el casio. Y la piraginamida, bactericida, en los vacilos dentro de los macrófagos. Dentro de los macrófagos. El etambutol es bacteriostático. Etambutol es bacteriostático. Te evita la resistencia a isonacida y rifampicina. Etambutol es entonces bacteriostático, evitándote la resistencia a isonacida y rifampicina. ¿Cuáles de las siguientes patologías no causan insuficiencia respiratoria ventilatoria? Gillian-Barré, bronconeumonía, miastenia, obesidad, traumatismo de médula cervical. ¿A qué se refieren con ventilación ustedes? El término hipoventilación o hiperventilación. ¿Cuándo dices que un paciente está hiperventilando? ¿Cuándo respira rápido? Taquipnia, polipnia, hiperventilación. Diferencias, ¿no? Hiperventilación es un término gasométrico. Gasométrico. Tiene que ver con el CO2. Con el PCO2. Hiperventilación, ¿qué significa? Que el albiolo se ventila mucho. Si se ventila mucho el albiolo, se barre CO2. Hiperventilación se barre CO2. O sea, habrá hipocapnia. Hipoventilación. Hipoventilación significa que el albiolo no se ventila. Si no se ventila, el CO2 se acumulará y habrá hipercapnia. La hipoventilación es la causa más frecuente de hipercapnia. Te ponen un haga con hipercapnia y te dicen qué mecanismo es de arranque a hipoventilación albiolar. Es el mecanismo más común causante de hipercapnia. Esa hipoventilación del albiolo, o sea, que el albiolo no se ventile, por lo general se debe a cuadros extrapulmonares. ¿Como cuáles? Los neuromusculares, por ejemplo. Que hacen que el paciente no mueva el tórax. Si no mueve el tórax, hacen que el albiolo se hipoventile y se acumule CO2. Cuadros extrapulmonares, como Gilean, Miastenia, Traumatígeno, Vétero, Mediolar. Estados también mixedematosos. El paciente no puede expandir el tórax por el mixedema, hipotiroidismo. Hipoventilen el albiolo. Obesidad mórbida. Obesidad mórbida. Un IMC más de 35 o 40. También puede producirte hipoventilación albiolar. O sea que el tórax no puede expanderse de tal manera que el albiolo se hipoventila. O sea, cuadros extrapulmonares. Acá, el que no va con fea ventilatoria es la bronconeumonía. La bronconeumonía puede ir con otros mecanismos. ¿Como cuáles? SHAN de derecha a izquierda. Y el otro es desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. Desequilibrio BQ, ventilación-perfusión, y SHAN de derecha a izquierda. Es lo que me produce la bronconeumonía. Los cuadros neuromusculares y obesidad e hipotiroidismo hacen, repito, que el tórax no se expanda. Hipoventilan el albiolo y dan hipercapnia. Cuando les pongan un haga con hipercapnia y te pregunten qué mecanismo es de arranque a hipoventilación albiolar. Causa más común de hipercapnia o acidosis respiratoria. 40 años sin antecedentes patológicos de importancia. Placa de tórax con infiltrados en base en mi tórax derecho. O sea, en un solo lado. El diagnóstico probable fue neumonía y cría en la comunidad. Agente teológico más frecuente. ¿Qué tendrían que ponerte en la pregunta para que marques neumocistis, por ejemplo? ¿Qué tendrían que ponerte? VIH, por supuesto, ya. O por lo menos factores de riesgo de inmunosupresión. ¿La placa cómo sería? ¿Un infiltrado no más? Bilateral, ¿no? Un infiltrado intersticial bilateral. Neumocistis, recuerden, es infiltrado intersticial bilateral. Y algo que te sugiera que puede tener VIH, ¿no? O un conjunto sexual de riesgo o algo por el estilo. Nada que ver. Micoplasma neumonía. ¿Qué placa tendría que ser? Una placa igual, ¿no? Un patrón intersticial. Acuérdate que la causa más común de neumonía atípica, atípico, sí, intersticial, es micoplasma neumonía. Y aparte, ¿ese micoplasma neumonía a qué edad suele afectar más? Alrededor de los 20 años, ¿no? Más o menos, ¿no? 20, 15, 25 años, o sea, más jóvenes, ¿no? Y una neumonía intersticial bilateral. ¿Qué tienen que ponerte en la pregunta para que marque ese Staphylococcus aureus? Como antecedente. ¿Cómo empieza siempre ese enunciado? Con una puerta de entrada, ¿no? Siempre empieza con puerta de entrada. Recuerden que Staphylococcus aureus va por vía hematógena. O sea, tiene que haber una celulitis, una tritis séptica, un forúnculo, una vía central infectada, algo que haga que entre el germen y la placa, ¿cómo es? Abscesos pulmonares múltiples, ¿no? Abscesos pulmonares múltiples. Porque era por hematógena. ¿Qué tendría que ponerte para que sea sedomona eruginosa? Un paciente hospitalizado, bueno, hospitalizado. Sedomona eruginosa es la principal causa de neumonía que tiene la comunidad en pacientes, pero es la principal causa de neumonía intrahospitalaria. Sedomona eruginosa. O sea, para agentes hospitalizados, ¿no? Y hacen bronconeumonía. Un paciente sin antecedentes e importancia de la calle, neumococo, pues es la causa más frecuente de neumonía que vive en la comunidad. La neumonía neumocócica, ¿qué es lo que me da? Un infiltrado alveolar, una consolidación lobar, consolidación lobar, o sea, un lóbulo consolidado, unilobar, por lo general, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver acá? ¿Qué es lo que tenían que ver acá para diferenciarlo de una masa, digamos, otra cosa? ¿Cuál es el patrón alveolar? Tienen que ver broncograma aéreo. Broncograma aéreo. ¿Qué significa eso? Acá se vea, solo que por la luz no ayuda mucho. Por eso que traigo la tomografía. Acuérdense que el patrón alveolar significa que el alveolo está lleno de líquido. En este caso, pus. Ojo, el alveolo, no los bronquios. Por eso, ¿qué es lo que vas a ver en la placa? Que en este caso la tomografía. Un fondo blanco, que son los alveolos con pus, y en el fondo blanco los bronquios como tubos de aire. Los bronquios se ven en un fondo blanco. Acá también se ve, levemente. Ese es broncograma aéreo. ¿Por qué se ven los bronquios? Porque los alveolos, el fondo blanco, están ocupados por pus en este caso. Broncograma aéreo, patrón alveolar. Consolidación unilobar. Lobar. Neumococo. ¿Qué es lo que esperas ver en el esputo clásicamente? ¿Cuál es el esputo semiológico clásico de la neumonía neumocósica? ¿Recuerdan? Esputo errumbroso, con H. E-rum-broso. Esputo errumbroso es el clásico esputo de la neumonía neumocósica. Lo clásico generalmente nunca se ve, ¿no? Pero te lo pueden preguntar, porque tienen que saber. Neumonía atípica versus atípica. ¿Cuál es la atípica? La clásica atípica es la consolidación global. La consolidación es la clásica neumonía atípica. Principal causa, neumococo. La atípica no tiene consolidación, tiene un patrón intersticial bilateral. Intersticial bilateral. Principal causa de la atípica, micoplasma neumonía. Micoplasma neumonía, principal causa de neumonía atípica. ¿Cómo ocurre ese paciente? Ya saben que la idea es importante. Te van a poner un paciente joven. Con un cuadro pseudogripal. Pseudogripal. Con tos seca. Tos seca. Mialgia, malestar general. Tos seca. A la auscultación, ¿qué van a encontrar en ese paciente? ¿Qué puedan encontrar? Nada, ¿no es cierto? Como es intersticial, no se encuentra nada. Crepitantes van a ver cuando el componente es alveolar. Accesión intersticial no hay nada en la auscultación. Eso pasa en cualquier neumonía intersticial. Ojo. ¿Qué encontrarán en el examen del oído? En el paciente. Otoscopía, le haces, ¿qué vas a encontrar? Que es clásico de micoplasma neumonía. Miringitis bulosa. Miringitis, o sea, inflamación timpánica, ¿no? Bulosa. Miringitis bulosa. Y un 30% más o menos de pacientes pueden hacer presencia de crioglobulinas. Crioglobulinas. Y en algunos casos, no en todos, esas crioglobulinas pueden ser causa de anemia muéltica autoinmune por anticuerpos fríos. En algunos casos, no en todos. Tratamiento, como atípicos, macróleos, ¿no? Macróleos. Acitro, claritro. 30 años. Hace 10 minutos, sufrió accidente de tránsito. Al examen, hipotenso, taquicárdico, disneico, injurgitado, disminución de ruidos cardíacos, hiperresonancia y ausencia de murmullo vesicular. Emitoras derecho. Si la pregunta acabara nomás acá, ruidos cardíacos, punto, y viene la respuesta, ¿qué marcarías? Si la pregunta fuera hasta acá nomás, sería taponamiento cardíaco, ¿no? Sería la misma clínica, ¿no? Injustación yugular, ruidos cardíacos abolidos o que no pueden ocultarse bien. Pero te ponen acá que tiene hiperresonancia, o sea, timpanismo, ¿no? Pum, en emitoras derecho. Te hace de qué el diagnóstico. Neumotorax, ¿no? Neumotorax, atención. ¿Por qué atención? Porque es tan grande el neumotorax que te comprime el mediastino, te comprime el corazón. Y al comprimirte el corazón, hace que éste no se llene en diástole. Y produce un shock obstructivo, produce un shock obstructivo, cuando es atención. Tanto comprime el mediastino que evita que el corazón se llene y cae la presión. Hay un shock de tipo obstructivo. ¿Cuál es la principal causa de neumotorax? Así les preguntan a secas. Traumatismo. El traumático. Hay el traumático, el iatrogénico y el espontáneo. El más común es el traumático. Divina el espontáneo. El espontáneo puede ser primario o puede ser secundario. Cuando hablan de un neumotorax espontáneo primario. Espontáneo primario. Aquel que se presenta sin enfermedad pulmonar previa. Neumotorax espontáneo primario. Aquel que se presenta sin enfermedad pulmonar previa. Y aparentemente. Digo aparentemente porque la mayoría. ¿Qué cosa encuentras? ¿Qué encuentras en la mayoría de pacientes con neumotorax espontáneo primario? Le preguntan. Principal causa de neumotorax espontáneo primario. O sea, aquel que se presenta en un pulmón aparentemente sano. ¿Qué responderían? Bulas supleurales. Bulas o blés supleurales. Bulas supleurales. Ese es el espontáneo primario. ¿Cuál es el neumotorax espontáneo secundario? Aquel que se presenta en un pulmón ya enfermo. Un pulmón ya con patología pulmonar. Un pulmón enfermo. ¿Qué patología pulmonar? ¿Cuáles son las más frecuentes? De neumotorax espontáneo secundario. EPOC. ASMA. ASMA EPOC. Neumocistosis en VIH. ASMA EPOC. Neumocistosis. Se te pone en un caso clínico. Un paciente con neumonía por neumocistis. Que súbitamente es la palabra mágica. Súbitamente hace disnia. Neumotorax. ASMA EPOC. Quienes súbitamente hacen disnia. Neumotorax. Espontáneo secundario. ¿Cómo se maneja? Depende de. Si el neumotorax es menos de 15%. Solamente observación. Y oxígeno. ¿Cómo saber que es 15%? Porque la distancia entre pleura y pleura. Este espacio es menos de 2 centímetros. Si la distancia entre pleura y pleura. El espacio que está acá. Es menos de 2 centímetros. Menos de 15%. Oxígeno y observación. Si es más de 15%. Tubo. De drenaje torácico. Pero en el caso anterior. Este paciente aparentemente. Incluso podría ir con hipotensión. Sí. No va con hipotensión. Va con ilustración yugular. Muy disneico. Tubo. Hay que ponerle tubo. Pero mientras tú le pones el tubo. El neumotorax. Atención. El paciente puede morirse. Entonces. ¿Qué va a hacer en ese momento? Pasada de la vida. Aguja gruesa. Línea media clavicular. Según el paciente del costal. Aguja. Sale el aire. Y después. Le pones tubo. Las recurrencias del neumotorax. Actualmente. Cirugía de elección. Antiguamente era pleurodesis. Pegar las pleuras. ¿No? Ponías en el proceso pleural. Substancias irritantes. Como talco. Talco ponías. Y ese talco. Hacía que las pleuras se irriten. Y se peguen. Ahora es cirugía. El manejo de neumotoras depende de cada paciente. De cada paciente. El caso anterior podría ser aguja gruesa. 24 años de edad. Con un mes de cansancio. Cansancio fácil. O sea. Astenia. Palidez. Abundantes petequias. Ginecorragia y atralgias. Pulso. 88 por minuto. Presión. 120 con 50. No hay enopatías. No venceromegalia. Hematocrito 24. Hematocrito 24. ¿Cuánto corresponde de hemoglobina? Más o menos es el hematocrito entre 3. Entre 3. ¿Ya? La hemoglobina más o menos es el hematocrito entre 3. O sea. Tiene 24. ¿Cuánto sea? 8 hemoglobinas. ¿No es cierto? Aproximadamente 8. Más o menos. Reticulocitos 3%. Incrementados. Leucocitos 2.100. 15% de segmentados. Cedosnófilos 1. Monocitos 4. Linfocitos 80%. O sea. Tiene más de 1.500 linfocitos por lo menos. Teniendo en cuenta los leucocitos. Plaqueta 7.000. ¿Qué tiene la paciente? Anea por deficiencia de nitropoyetina. ¿Qué tendríamos que tener para saber si es por falta de EPO? La EPO. No nos ponen la EPO. Pero esas son anemias por enfermedad crónica. Por lo general. Suelen ser normogíticas normocrómicas. Y solamente anemia. Solamente habría anemia y normogítica normocrómica. Anemia hemóltica por el nivel de reticulocitos. Anemia hemóltica por el nivel de reticulocitos. Están altos los reticulocitos desiertos. ¿Pero qué tiene que hacerse? Se corrigen con el hematocrito. Van a buscar la fórmula de corrección de reticulocitos para el hematocrito. Es cierto que están altos. Pero si lo corrigen con el hematocrito no es tanto así. Recuerden que según el nivel de reticulocitos. Las anemias pueden ser regenerativas o arregenerativas. Regenerativas es cuando estas células están altas. Más de 1.5. Las regenerativas es cuando los reticulocitos están más de 1.5. Y suelen corresponder a hemólisis. Las arregenerativas es cuando están menos de 0.5. Y suele deberse a anemias carenciales. O sea, cuando las células se encuentran bajas. Menos de 0.5 anemias carenciales. Cuando están elevadas. Anemias hemolíticas. ¿Qué cosa hay? Linfogitosis absoluta. Absoluta significa al número entero. O sea, no aún este porcentaje. Y acá el 80% de 2.100. ¿Cuánto será? Aproximadamente. 1.800, 1.700 por ahí, ¿no es cierto? Aproximadamente. ¿Hasta cuántos son los linfocitos en sangre periférica? ¿Hasta cuánto están? Van de 1.500 hasta cuánto. ¿Se acuerdan? A 3.000 aproximadamente, ¿no? De 1.500 a 3.000 aproximadamente. O sea, el 80% de 2.100 es más o menos 1.700 aproximadamente. No hay linfocitosis absoluta. Plaquetopenia severa y riesgo de sangrado espontáneo. Anemia severa y debe transfundirse inmediatamente. ¿Cuándo hablan que hay una anemia severa? Molobina menos de cuánto. Menos de 7. Acá quedamos en que es menos, ¿a qué es cuánto? 8, ¿no? No es anemia severa. ¿Qué me queda? Plaquetopenia severa, ¿cuándo es? Cuando es menos de 10.000, ¿no? Cuando es menos de 10.000 puede haber sangrado espontáneo. Una pregunta para pensarla, pues. ¿Cuál es la clínica de una plaquetopenia? ¿Qué me suele dar? Petequias, ¿no? Me va a dar petequias. ¿Y sangrado en qué? Sangrado en... Mucosas. Te despidas los dientes, sangra. Sangra en mucosas. ¿Qué más va a haber? Equimosis. Recuerden que la falta de petequias, perdón, la falta de plaquetas me da equimosis y petequias. Equimosis y petequias. Falta de plaquetas. Falta de factores de coagulación me da hematomas y equimosis. O sea, las hemofilias, falta de factores de coagulación me da hematomas y equimosis. Las plaquetopenias me dan petequias y equimosis. Como en ese caso, ¿no? Tenemos petequias. Y también puede haber sangrado de mucosas. En el LCR, la meningitis tuberculosa. ¿Qué no es característico? ADA, alto, pleocitosis, predomina mononuclear, gluosa normal, proteínas altas. ¿Qué no va? Recordad que en tuberculosis, el ADA, adenosine de aminasa suele estar elevada. También suele haber aumento de proteínas. Suele haber aumento de células, velocitosis, ¿no? Aperomino mononuclear. Recordando, sí, que en la primera semana de enfermedad tuberculosa pueden aumentar los polimorfonucleares. Recuerden que en la primera semana de enfermedad tuberculosa pueden aumentar los polimorfonucleares. Y después ya los mononucleares. La glucosa suele estar baja. ¿Qué tan baja? ¿Qué tan baja suele estar? Vamos a ver después, ¿eh? Entonces acá es glucosa normal, ¿no? Tiene que estar baja, hipolucorraquia. ¿Cuál es la principal forma clínica de la tuberculosis a nivel de diciembre central? ¿Cuál es la principal forma de tuberculosis a nivel central? Principal forma clínica, síndrome clínico, es la meningoencefalitis tuberculosa. La forma clínica más frecuente de TBC a nivel central es la MEC-TBC. La meningoencefalitis tuberculosa. ¿Cuál es su clínica? Una meningoencefalitis subaguda. Una meningoencefalitis subaguda. ¿Va con qué? Con cefalea, fiebre y pérdida de peso. Sus síntomas más frecuentes van a ser cefalea, fiebre y pérdida de peso. De curvo subagudo. O sea, muchos días de evolución. Muy difícil que una MEC-TBC venga, doctor, desde ayer tengo eso. No, vienen por varios días en un cuadro silente. ¿Qué más suele haber? Como les mencioné, eso lo vemos en el siguiente cuadro. Entonces, quedamos en que la principal forma de TBC a nivel central es la meningoencefalitis. La forma más frecuente de tuberculosis. ¿Qué es lo que me da? Aumento de células. Aperomino mononuclear. Recordando que en la primera semana de enfermedad pueden perominar los polimorfos nucleares. Levemente. Y después ya los mononucleares. ¿Qué más tenemos? Aumento de proteínas. Y glucosa baja. Valor de... Perdón. ¿De cuánto a cuánto van las células? En el LCR. ¿De cuánto a cuánto van? ¿Cuál es su valor normal? De 0 a 4. De 0 a 4 por milímetro cúbico. Y todas tienen que ser mononucleares, normalmente. De 0 a 4 por milímetro cúbico. Y todas tienen que ser mononucleares. ¿Qué más? Proteínas. ¿De cuánto a cuánto van? De 15 a 45. De 15 a 45. Miligramos por decilitro. La glucosa. ¿Cuál es su valor normal en LCR? Depende de lo que lea, ¿no? Algunos se van a decir 2 tercios de la sérica. Otros te dicen el 50% de la sérica. Y otros se lo ponen con un número, ¿no? ¿Cuánto? Más de... Más de 60 miligramos por decilitro. Depende de lo que lea. Se van a decir 2 tercios de la sérica. 50% de la sérica. O más de 60 miligramos por decilitro. ¿Cómo tiene que ser una MEC-TBC? Bien baja. Menos de 40. Suele ser menos de 40 miligramos por decilitro. Les pregunto acá. ¿Cuál es la principal causa de meningitis fúngica? Principal causa de meningitis fúngica. ¿Cuál es? ¿Cuál será? Criptococoneoformans. Criptococoneoformans es la principal causa de meningitis fúngica. En VIH y no VIH. O sea, un no VIH con meningitis por hongos, el hongo más frecuente igual es que el Criptoconeoformans. Y por supuesto que el VIH también, ¿no es cierto? La segunda forma en frecuencia, ¿cuál es? De la TBC a nivel central. ¿Cuál es su segunda forma en frecuencia? El granuloma tuberculoso. El granuloma tuberculoso es la segunda forma en frecuencia de la TBC a nivel del sistema nervioso central. Segunda forma en frecuencia. ¿Dónde se localizan? Hay una pregunta de un enán, me parece. Esa pregunta del enán me dice que es fosa posterior. Pero fosa posterior puede ser en niños. En niños. Ceredelo, ¿no? De ahí en adultos, todas las referencias, todas, me dicen que son subatentoriales. Todas. Sobre todo en lóbulos frontales y paletales. Fosa posterior podría ser en niños, sobre todo. Cerebelo. ¿Cuál de las dos, entre MEC-TBC y granuloma tuberculoso, es indicación para corticoides en tuberculosis? ¿Cuándo dan corticoides? En la MEC-TBC. La meningos esferil tuberculosa, MEC-TBC, es indicación de corticoides en tuberculosis. Entre granuloma y MEC-TBC, MEC-TBC. Dice que una paciente ya se encuentra en estado de coma, ¿no es cierto? Y presenta hiperventilación. Y el estado de ácido base revela acidosis metabólica. ¿Dianóstico cuál será? O sea, se entiende que la paciente ya está en estado de coma. Y comienza a presentar acidosis metabólica, ¿no? Como consecuencia de eso, ¿qué hace? Hiperventila, respiración de kuzmaúl. ¿Cuál será la causa de la acidosis metabólica? MEC-TBC, septicemia, sepsis con hepático. Hiperventilación psicógena, uremia. En realidad la pregunta está mal planteada, ¿no? Tendrías que preguntarte de ahí, ¿cuáles son causas de acidosis metabólicas? ¿Cuáles son? ¿La que se encuentran ahí, cuáles son? ¿La sepsis, una? ¿Cuál es la otra? ¿La falla ronal, no? También te puede dar acidosis metabólicas. Tranquilamente, acá tú puedes decirme, hay dos respuestas, doctor. Bueno, tienes que marcar una en el examen. ¿Cuál marcarías? Tratando de entender la pregunta, ¿no? Una paciente que es en coma, hace hiperventilación, acidosis metabólica. Probablemente haya hecho una sepsis en el transcurso de la evolución, una neumonía espirativa, ponte. Y hace sepsis y como consecuencia de eso, acidosis metabólica, ¿no? Entonces, hiperventilación, ¿qué significa? Que el albiólo C ventila mucho. ¿Para qué? Para barrer CO2. El CO2, recuerden, tienen que ponerlo como sinónimo de ácido. CO2 igual ácido. Porque CO2 se conjuga rápidamente con el agua. ¿Y qué forma? Ácido carbónico. Entonces, menos CO2, menos ácido. Mucho CO2, más ácido. Si hiperventilas, barras CO2, estás también eliminando ácido. Para compensar la acidosis metabólica que puedes tener. Eso es lo que llaman respiración de Kuzmaúl, ¿no? La neurociticercosis se produce por ingesta de huevos de qué? Teniasolium, ancillostomas, aginata, difilobotum latum y minolepis nana. Bueno, en este caso te ponen diminuta. ¿Qué será? A, B, C, D. La E, ¿qué me produce? Inminolepis. Inminolepis nana, no la diminuta, la nana, es la infestación por cestodos más frecuente. Acuérdense. O sea, el minolepis nana es el cestodos más frecuente. Sus cuadros son oligosintomáticos. O sea, no tienen nada en especial. Difilobotum latum, también es un cestodos. ¿Cómo se contagia? ¿Qué tienes que ingerir acá? Larva plerocercoide, que se encuentra en el pescado. Larva plerocercoide, que se encuentra en el pescado. ¿Qué produce como cuadro clínico? Anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. Sajinata, tenia. ¿Qué tienes que consumir para contagiarte, para ser el gusano? Carne de vacuno. Contaminada con cisticercos de tenia y saginata. Ancilosoma duodenalis. Es una uncinaria. ¿Cómo se contagia? ¿Vía oral? Vía cutánea, ¿no? Vía cutánea. ¿Por qué? Por la larva. Larva filariforme a través de la piel. La filariforme a través de la piel hace los y va al intestino. O sea, por contacto con la larva filariforme a través de la piel. ¿Cuál es el cuadro clásico de las y los tomas duodenales o las uncinarias? ¿Qué es lo que me van a dar? Clásicamente, ¿no? Anemia ferropénica, ¿no? Anemia ferropénica, es lo clásico. Tenia solium. ¿Cómo se contagia el hombre de tenia solium? ¿Qué tiene que ingerir el hombre para contagiarse de la tenia solium? O sea, hacer la teniosis en el intestino de un adulto. ¿Qué tiene que consumir? ¿Los huevos? La pregunta no sería así. La pregunta sería, la teniosis en el adulto, en el hombre, ¿se adquiere por consumo de qué? La teniosis. La teniosis en el hombre se da por consumo de cisticercos, de carne de cerdo. La neurocisticercosis es por consumo de huevos de tenia. Vamos a ver cómo es eso. Primero que tenemos, ciclo en la tenia solium. Hospedero definitivo e intermediario. ¿Cuál es la diferencia entre el definitivo e el intermediario? ¿Cuál es el concepto de hospedero definitivo? Es aquel que hace el gusano adulto. El hospedero definitivo es el que hace el gusano adulto. El intermediario es el que me hace el estadio de larva. Definitivo hace el gusano adulto. Intermediario hace la larva. Larva, el nombre puede ser de cualquier tipo, dependiendo del gusano. Puede ser cercaria, metacercaria, cercoide, perocercoide, cisticerco, quisteatídico. Todas son larvas. ¿Cómo es el ciclo normal? El hombre es el definitivo. Porque alberga el gusano adulto en el intestino. Por heces, bota los huevos. Que son consumidos por el cerdo, normalmente. Al consumir los huevos, el cerdito hace la larva, que es el cisticerco. Lo hace en varios órganos, como su carne, por ejemplo, músculos. El hombre consume la carne de cerdo con el cisticerco. Y al consumir el cisticerco, hace el gusano adulto. Ciclo normal, hombre definitivo. O sea, un adulto, cerdo, intermediario, hace la larva. ¿Qué pasa a veces? Que el hombre también funciona como el cerdito. Recuerden que el cerdo, para hacer el cisticerco, tiende a consumir los huevos de la teña, que el hombre bota por heces. A veces, a veces los huevos que el hombre bota por heces, son consumidos por el mismo humano. Y al consumir los huevos del mismo humano, hace el cerdito de larva, que es el cisticerco. O sea, el definitivo es el hombre. Intermediario, el cerdo. Y también el hombre puede ser un intermediario accidental. Porque al consumir los huevos de la teña, hace lo que suele hacer el cerdo. Hace la larva, hace el cisticerco. O sea, la cisticercosis no se contagia, no se contagia, por ingesta de carne de chancho. La carne de chancho te da la teniosis. La cisticercosis es por alimentos contaminados con heces humanas que contienen huevos de tenias. Esas normalmente son consumidas por el cerdo, pero a veces por el humano. Por eso es que la respuesta acá, la cisticercosis, se da la ingesta de huevos de teniasolium. Huevos que el hombre elimina por heces. La ingesta de carne de chancho no me da la tenia. Perdón, no me da el cisticerco, me da la tenia. La ingesta de carne de cerdo me da la tenia, el gozón adulto. Para hacer el cisticerco, ¿qué tenemos que hacer? Consumir el huevo que el hombre eliminó por heces. O sea, hombre definitivo, intermediario de cerdo. Hombre también es un intermediario accidental. ¿Qué pasa con la saginata? Acá el ciclo es simple. Acá el hombre es el definitivo, el único. Por heces bota los huevos, que son consumidos por el vacuno. El vacuno a consumir los huevos hace el cisticerco en su carne, en el músculo. El hombre consume la carne, el vacuno, con los cisticercos y hace la forma adulta. Acá, por más que el hombre consuma los huevos de la tenia en saginata, no va a funcionar como un intermediario. O sea, que el ciclo es simple. Por eso que solamente la cisticerco se da con teniasolium. Con teniasolium. No con saginata. Saginata, entonces, con el vacuno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!